Todos estamos esperando, visualizando casi cómo será la instantánea la fotografía de la llegada a los juzgados de Begoña Gómez y hay cuatro hipótesis que te voy a hablar en este vídeo, cuatro supuestas, cuatro propuestas, por así decirlo, de fotografías que probablemente veremos o tal vez no veamos. Ojo, porque hay también la posibilidad de que, una de las posibilidades es que no haya siquiera fotografía, así que venga, quédate conmigo en el vídeo porque vamos a ver todos estos supuestos. Vamos con el vídeo. ¿Cuáles van a ser las fotografías? ¿Cómo veremos a Begoña Gómez acudiendo, si es que acude, a prestar declaración al juzgado? ¿Y cómo va a acudir? Esta es otra cuestión. ¿Cómo la vamos a ver? ¿La vamos a ver? ¿O va a entrar por la puerta de atrás? Eso es importante porque en las intenciones de Pedro Sánchez seguramente está la de hacer percibir a Begoña Gómez como la primera dama, como que quien está yendo en contra de Begoña Gómez está yendo contra una figura institucional, por tanto están atacando a las instituciones. ¿Por qué quiere Pedro Sánchez vender esa idea? Para después disponer de los argumentos para decir que hay unas fuerzas reaccionarias, la ultraderecha, gente que quiere amedrentarle, en fin, que están buscando de manera sucia hacerle daño para inhabilitarle políticamente, etc. Ese es un discurso porque no tiene otro, porque hasta el momento podría haber dado, podría haber desmentido cualquiera de las acusaciones, no ha desmentido ninguna, no ha dado ningún dato. La respuesta siempre ha sido acusar de fango, de ultra, etc. Entonces, la medida en la que él sea capaz de vender a que Begoña Gómez, a través de la iconografía de la imagen, es una institución, tendrá motivo para decir que hay unas fuerzas reaccionarias que están yendo en contra de las instituciones del Estado, cosa que es falso porque en Begoña Gómez no hay ninguna institución. Pero a él le interesa esto. Por tanto, creo que posiblemente él hará todo lo posible para que ella acuda a los juzgados como interpretando el papel de una institución, de una figura institucional. Por tanto, coche institucional, lunas tintadas, quién sabe, incluso entrando por la puerta de atrás, si es que quiere evitar los abucheos, quiere evitar todo aquello por lo que Pedro Sánchez no puede pisar la calle. Por tanto, es muy probable que no la veamos. Es muy probable que vaya a través de medios presidenciales del Estado puestos a disposición por el Estado, lo cual sería una forma de malversación o prevaricación, porque estaríamos destinando a una particular medio del Estado, cosa que no es, no son para ella, porque ella es una persona particular, debería entrar por el juzgado como entrarías tú, como entraría yo. Pero bueno, visto el impacto mediático que esto puede suponer, me espero cualquier cosa. Siempre y cuando vaya a declarar, ojo, y no hayan encontrado algún resquicio por el cual evitar esto. Pero Sánchez claramente quiere evitar la foto de ver a su mujer yendo a declarar, de que salga esto en las páginas, sobre todo por lo que es su reputación internacional. También podría escoger la estrategia totalmente contraria. Vamos andando, vamos de pie, vamos haciéndolos humildes, vas haciéndola humilde. No creo, bueno, él no debe de estar, porque de estar él entonces estaría otra vez prevaricando, estaría, no sé si prevaricando, pero al menos estaría con su presencia, por el cargo institucional, casi presionando para que se vea, es la mujer del presidente, está el presidente aquí, ¿no? Podría generar una influencia innecesaria, entonces, y además porque él no tiene nada que ver con esto, con esta imputación, ¿no? Por tanto, él no aparecerá. Además, yo creo que a él no le hace bien aparecer. Pero podría elegir también esa opción, ¿no? De entrar por la puerta del juzgado delante, haciéndose casi la víctima, ¿no? Pero creo que en el modus operandi de Pedro Sánchez primero está, el primero de todos, evitar que vaya, porque eso sería una gran victoria. Fíjate, al final ni siquiera ha sido necesario que fuera a presentar declaración. Esa sería la principal victoria que permitiría a Pedro Sánchez demostrar que no hay nada, aunque sea aplazándola, sin ni siquiera eliminar, porque entiendo que no puede eliminar la posibilidad que vaya a declarar, ¿no? La otra opción es que entre por la puerta trasera con sus propios medios. La otra opción es que entre por la puerta trasera con medios institucionales y que se le haga alguna foto para dar ese impacto, ¿no? Esa visión, ¿no? De que al final Begoña Gómez es una institución y se le está atacando, ¿vale? Y la última posibilidad es que entre por la puerta de delante, pero es la más remota. Esas son las cuatro posibilidades, desde no ir a declarar, al ir con sus propios medios por la puerta trasera, ir con medios institucionales para que se vea que ella es una institución y se confunda esa imagen que le interesa mucho a Pedro Sánchez. Y la última posibilidad es que entre por la puerta de delante, que todo el mundo le haga la foto, pero en ninguno de esos cuatro supuestos contemplo la posibilidad de que Pedro Sánchez haga acto de presencia en esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque, repito, de cara a su imagen internacional creo que no le beneficia. Y creo que en el fondo, Pedro Sánchez, por su carácter, por su comportamiento, estaría dispuesto a incluso cortar la cuerda de su mujer si se trata de salvarse él. Dejar caer a su mujer para salvarse él, me refiero, ¿no? Pero también es cierto que como él es muy dado a hacer cambios de guión al último momento, quién sabe. Ok, veremos en qué queda la cosa y quizás cuando tú estés viendo este vídeo ya todo haya ocurrido y podrás considerar cuáles de estos supuestos se han dado y si, ojalá, ¿no?, trascienda algo, seguramente Aitor lo dirá en algún vídeo, cómo habrá sido el interrogatorio, qué tipo de pregunta le han hecho y ojalá, oye, Aitor, si estás viendo mi vídeo, pues, oye, ¿por qué no colaborar? ¿Por qué no hablar y yo aportar a lo mejor ese punto de psicología que va un poquito más allá de lo que es el procedimiento y nos permite anticiparnos, ¿no?, a lo que pueden ser las intenciones de cada parte, ¿no? En fin, lo dejo ahí. Si te ha gustado el vídeo dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona, compártelo. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque así seguiremos viéndonos en los próximos vídeos. Un beso. Gracias.